No sabes lo que es la libertad, porque has nacido pa' servir a lo que te flota El que lo crees como un pájaro que te mira la libertad y vuelve a su aula Por lo que más quieras, cállese que no va de la ruina, tú ya ves Ciervos que sirven a ciervos, ciegos del ego, centrismo Atributos no buscan de estos malditos, los poetas siempre mienten Confía de quien te habla bonito, de corbata o de ornamento Para mí es un dictador estúpido de carácter común Público les queda flojo el rey eleto Detractor del pesar del pueblo Quien nos manda pa' la guerra bendiciendo el armamento Aprobando toda la mierda que adormece este terreno Miento, si te digo que ya es perfecto el artefacto de la palabra Me cago en su patriotismo Al tiempo, la teoría más a sus súbditos La misma que entretiene con prototipos sintéticos Buscan los mecanismos para que no piense el público El mismo que inconsciente sirve a élites selectas Que no detecta ladrones y tiene su conciencia muerta Quien se lucra con el IVA Quien de tu sudor hoy vive Quien te niega la Sofía Vienes quien mañana ríe el genocida Hoy señaló y dio órdenes invadiendo soberanías De familias pobres, despoder, contrapoder A campo abierto, campesinos y civiles caen en medio En suelo muertos, somos presos justificados Sin valor de nada, en un pueblo que refleja la tristeza en su mirada Son niños lisiados, mujeres violadas Miletian alfabetas que votan sin saber nada Porque el voto es carnada para su día de campaña Fox, su democracia y prensa fea Esclavos del siglo XXI cambian su sudor por monedas Sin tener vida social y lo poco que les queda Consumir nutrientes y se más ver callar y pagar cuentas